No sería la primera vez que algún pirata informático se introduce en un ordenador y hace uso de la webcam sin que el propietario se percate de ello. Situaciones como esta han motivado a dos jóvenes emprendedores para que diseñen desde Málaga una pequeña pinza que sirve para tapar la cámara de los portátiles. Lo primero que soluciona el producto es precisamente el tema de la privacidad, que no puede entrar un intruso en tu ordenador y hacer uso de cualquier cosa que se pueda grabar a través de tu cámara. Además del acceso a datos personales, fotografías o incluso datos bancarios, el control de la cámara web del ordenador es uno de los riesgos que existen cuando hablamos de seguridad en Internet, un campo que estudian en el laboratorio NICS de la Universidad de Málaga. Tú llegas a tu casa, me han robado, la puerta está rota. Pero en un equipo informático tú llegas a tu ordenador y día a día todo parece igual, pero están viendo con tu webcam, están viendo a ti, están escuchando lo que estás hablando. Y viendo que la gente solía tapar su cámara web con adhesivos oposite, estos dos jóvenes decidieron crear un diseño que cumpliera esas funciones y al que han llamado tapa tu cam. Vamos a hacer algo que sea bonito, que sea agradable, que sea, en fin, que tenga sus colores, que sea una cosa atractiva, que tenga algo de diseño y que eso pueda servir igualmente también para tapar la cámara. Para desarrollar este producto han optado por la fórmula de micromecenazgo en una plataforma en Estados Unidos. Las personas que han tenido acceso a alguno de los prototipos destacan su utilidad. Cubre, por un lado, una necesidad lógica, que es prevenir que te estén espiando, que muchas veces uno no se da cuenta y delante del ordenador está haciendo cosas que la verdad no le gustaría que se vieran. Sentirme más segura cuando esté navegando por internet, cuando esté trabajando, o simplemente cuando esté en mi cuarto cambiándome y esté el puerto del abierto. El siguiente paso ahora para estos jóvenes es comprar el molde, empezar a fabricar piezas y montar la plataforma de comercio electrónico para poder vender este producto en todos los rincones del mundo.